¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de La Nicoleta. El día de hoy vamos a estar haciendo la parte 2 del video de ayer. Ayer hablamos un poco de los requisitos que se necesitan y de las bases y condiciones para poder ser elegible en esta preventa del APRS token de Apeiron. Así que si no viste el video de ayer te recomiendo ir a verlo. Hoy vamos a hablar acerca de los requisitos y el paso a paso para poder aplicar a esta preventa de token siendo de la comunidad de Ronin. Ayer hablamos acerca de la comunidad de Apeiron que obviamente forma parte de la comunidad de Ronin pero obviamente para holders de X tipo o de X activo tienen una prioridad antes que para los de Ronin. Y luego también hay en tercera instancia un lugar para quienes posean un lugar en Impossible Finance valga la redundancia. Bien, ahora habiendo dicho esto vamos a hacer el paso a paso. Vamos a repasar algunas cosas muy muy sencillas. Bien, acerca de cómo vamos a estar haciendo estos pasos y a explicar algunas de las bases que ya les expliqué ayer pero vamos a repasar. Bien, vamos a ir entonces al artículo de Apeiron. Fíjense que acá nosotros teníamos la distribución donde iban a hacer la ronda Apeiron en 1.650.000 dólares o sea un 75% del total repartido de APRS o sea 15 millones de token APRS. Después tenemos una ronda Ronin con 4 millones que es el 20% y el 5% restante que tenemos en Impossible Round. Bien, esto que les hablaba de Impossible Finance. Ahora bien, ¿cómo es este paso a paso? Nosotros vamos a estar repartiéndonos estos 4 millones de APRS. La forma de hacerlo va a ser haciendo staking a través de Impossible Finance. Así que vamos a hacer un paso a paso a través de las diferentes plataformas porque también vamos a tener que utilizar el Mami's Market para hacer ahí un suapeo. Entonces, bueno, ya nos adentramos en ello. Como les dije, van a tener todos los links en la descripción. Así que primero vamos a tener que conectar nuestra wallet. Esto yo ya lo hice ayer, pero lo voy a volver a hacer. Así ustedes pueden ver cómo es el paso a paso. Bien, vamos entonces a, obviamente, paso cero, tener nuestra billetera Ronin. Ahora bien, ya teniéndola creada, el primer paso es conectar la billetera con un KYC. Un KYC es Know Your Customer, o sea, validar nuestra identidad, conectarla con la billetera. Una vez conectemos la billetera, yo acá voy, ustedes no lo van a estar viendo, las ventanas emergentes que se abren, pero lo voy a conectar con Ronin. Y una vez ya la cuenta esté conectada, como ven acá arriba a la derecha ya sale mi wallet. Acá, algo muy importante, que ya lo vamos a ver cuando me pide el KYC. Acá, el Verify KYC nos pide como mínimo 5 de Ron en la wallet. Por lo tanto, si vos no tenés 5 de Ron en la wallet, no vas a poder hacer este KYC. Así que ahora, lo primero que tenés que hacer es hacer el KYC. Una vez que ya lo tengo hecho, pasamos al siguiente paso. Se los muestro para que lo puedan ver. Una vez que ustedes decidan si seguir el teléfono o no, van a tener que sacar una selfie, hacer un movimiento con la cabeza o alguna serie de instrucciones que le van a decir, subir alguno de los documentos y va a tardar, como ven, a mí me está tardando, me está verificando la información del aplicante, o sea, mi información. Y una vez que ya esté realizado, vamos a tener nuestro KYC ya listo para poder operar en Impossible Finance. Esto también nos permite aplicar en otros tokens, en otros launchpad que no necesariamente sean de Ronin. Luego de unos 5 minutos de espera, más o menos, fíjense que dice que esta billetera ya fue verificada con su respectivo KYC. Así que ya la tenemos disponible para poder hacerlo. Y estamos incluso en el lugar donde vamos a tener que hacer staking con nuestro RAP RON. Bien, con nuestro RON envuelto. ¿Por qué no se va a hacer con RON? Ahora lo vamos a ir a ver, porque se hace en esta plataforma. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestro RON a RON envuelto? Muy, muy sencillo. Si nosotros venimos a Katana y queremos cambiar nuestro RON por RON envuelto, van a ver que no les aparece. Les aparece BANANA, PIXEL, USSS, LPXS y WED. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es ir al Mavis Market. Obviamente, todos los links van a estar en la descripción. Y arriba a la derecha, donde está nuestro perfil, nos va a permitir cambiar nuestro RON envuelto y nuestro RON no envuelto. Bien, como ven, la conversión es de 1 a 1. Bien, entonces, si yo acá pongo 5 RON, me va a dar a mi 5 RON envuelto. Entonces, una vez que nosotros ya hagamos hecho esta conversión, lo que vamos a tener que hacer, que como ven es muy, muy sencillo, simplemente confirmamos el swap. Si tienen Tresor, lo confirmamos en la Tresor. Si no, simplemente con la Hot Wallet y ya les va a haber intercambiado esos tokens. Una vez hayamos hecho eso, volvemos a la página de Impossible Finance y acá hay fechas muy importantes a tener en cuenta. Nosotros acá, donde ven que dice Coming Soon, vamos a tener, obviamente, la posibilidad de hacer el staking con RON envuelto. Entonces, dijimos, primer paso, paso 0, tener la WALT. Paso 1, hacer el KYC. Paso 2, haber suapeado los tokens de RON a RON envuelto. Ahora, el paso 3 es hacer el staking con el RON envuelto acá en Impossible Finance. Es importante aclarar que el máximo de RON que vamos a poder stakear acá es 1000, ¿bien? Para poder, básicamente, darle una oportunidad bastante equitativa a los holders de RON y que no haya ballenas que se estén llevando un porcentaje abismal comparado con otros jugadores, sino que darle la posibilidad real a la comunidad, lo cual me parece súper bien. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que estar haciendo este staking? Vamos a tener que hacerlo desde el 13 de marzo hasta el 15 de marzo. Y hay un peso dentro de Impossible Finance, que es luego cómo se va a identificar cuánto token nosotros vamos a poder comprar, que eso es un cálculo matemático que les voy a estar dejando también en la descripción para que lo puedan ir a ver, pero tiene que ver un poco con la cantidad de RON que hayamos estakeado, la cantidad de tiempo. Entonces, eso nos va a dar un peso dentro de la plataforma que luego nos va a permitir comprar más o menos tokens, ¿bien? Entonces, el paso 4 es comprar token con USDC. Es importante tener USDC en la billetera para poder comprar, entonces, este token. La posibilidad de comprar el token es desde el 15 de marzo hasta el 17 de marzo, o sea, es el día en que termina el periodo de staking, dos días más, o sea, 48 horas. Y si nosotros no lo hacemos en esas 48 horas, perdemos la posibilidad ya de comprar token en esta pre-eventa, básicamente. Entonces, paso 1, KYC, paso 2, tenemos el staking, paso 3, perdón, paso 2, swapear el token, paso 3, hacer el staking, paso 4, comprar el token. Y el quinto paso va a ser ya el 26 de marzo, cuando nosotros lo tengamos disponible, que es básicamente ir a reclamar el token. A nosotros nos va a aparecer acá, bueno, voy a iniciar sesión, y como ven, nos encontramos dentro del marketplace de APYRON. Entonces, acá nos va a marcar la elegibilidad que nosotros tenemos acerca de la PRS, cuánto hemos clameado, cuánto hemos hecho el vesting. El vesting es algo que aplica para el video anterior, así que si no lo vieron, vayan a verlo. Y acá va a estar entonces nuestro token clameable. Es importante aclarar que nosotros no vamos a poder manipular el token hasta que no se liste en Catar. O sea, el 26 del 3 nosotros ya lo vamos a tener disponible, pero no lo vamos a poder manipular. Básicamente, hasta que no se liste en Catar. Si es que se llega a listar antes del 26 del 3, obviamente lo vamos a poder hacer. Si no, habrá que esperar hasta que esté listado en Catar para nosotros poder ya moverlo a nuestra merced. Bien, si tienen cualquier duda, obviamente me la pueden dejar en los comentarios. Este es el paso a paso, el último paso. Entonces, sería obviamente reclamar el token cuando ya esté listado en Catar. A partir del 26 de marzo están todas las fechas. Voy a dejar todos los links en la descripción. El video de ayer ya me pidieron un poco cómo era esto del staking de RON. Acá les traje un video lo más claro posible con un paso a paso para que no se pierdan. Obviamente en Impossible Finance todavía no les puedo mostrar cómo hacer el staking. Porque no está disponible y eso es a partir del 13 de marzo. Y creo que la información tiene que estar lo antes posible. Pero acá, donde les dice Live Projects Coming Soon. Van a tener entonces el staking de RON envuelto para el token APRS. Algo muy importante que no clare es que el token va a estar con un precio de salida de 0,11. Así que son cosas a tener en cuenta. De todas formas, este video se me ha hecho con el anterior. Así que, en serio, te recomiendo ir a verlo para tener un poco las fases y condiciones de todo lo que va a ser esto. Ya saben que a mí me ayuda muchísimo. Que dejen su me gusta y se suscriban si no lo han hecho. Obviamente en los comentarios me pueden dejar cualquier duda que la voy a estar respondiendo. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.